Este tema que vamos a hacer ahora es un tema de un gran amigo, un gran compositor, un gran cantante chileno. Su nombre es Eduardo Gatti. Y hacemos de cuenta que en Chile este tema es como un rasguña a las piedras. No es rasguña a las piedras. Hacemos de cuenta que este tema es como rasguña a las piedras. Habiendo entendido eso, podemos seguir adelante. El tema es un tema muy lindo que lo grabé hace bastante tiempo. Nunca lo tocamos con la orquesta, esta es la primera vez. Se llama Los Momentos. Tu silueta va caminando con el alma triste y dormida. Ya la aurora no es nada nuevo, a tus ojos grandes y a tu frente. Ya el cielo y sus estrellas se quedaron mudos, lejanos y muertos a tu mente ajena. Nos hablaron una vez cuando niños, cuando la vida se muestra entera. Que el futuro, que el futuro, que cuando grandes, hay murieron ya los momentos. Sembraron así sus semillas y tuvimos miedo, temblamos y en esto se nos fue la vida. No, 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 no. Cada uno aferrado a sus dioses, producto de toda una historia. Los modelan y los destruyen y según eso ordenan sus vidas. En la frente les ponen monedas y en sus largas manos les cuelgan candados, letreros y rejas. En la frente les ponen monedas y rejas. En la frente les ponen monedas y rejas. En la frente les ponen monedas y rejas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!